Ya casé con su hija, ya lo ves Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Una moda muy sencilla, solo dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, de la verdad, nos volvemos a un premio Por amor, amor, sencilla, solo Por amor, amor, sencilla, solo Por acá están viendo la canción de Si Dios me lleva con él Esa melodía, ¿para quién? Para tu esposa Carmela De Armando Mendoza Buen detalle, ha de saber que esta melodía es nuestra bandera Predicamos la palabra de Jesucristo a través de canciones como esta Y va, habla de una historia de entre una pareja que realmente se aman Para ustedes Y también para ustedes esta canción Claro que Que la están pidiendo Sí Ok, vamos a leer este papelito nomás así dice Saludos para apoyo Y familia que se encuentran en Stacton Y para el Guaguas y familia que se encuentra en Los Ángeles De parte de su hermano Perico Y su familia Que lo quiere mucho Vamos a continuar A ver el grito de todas las mujeres Eso, es que no los había escuchado No, no, no es cierto Esta melodía Que pidieron Y que se llama El primer éxito grande Se llama Si Dios me lleva con él Los bendito para ti Ignatien sin silencio tu cabello Que no te va a badir No te va a Down que he tenido, de encontrar un amor tan dulce y medio, de encontrar un amor tan dulce y medio. Hay veces que tú me dices que tengo miedo, que un día el destino nos aparte y que la muerte que no avisa cuando quieras, sea culpable de que ya no vuelva a amarte, sea culpable de que ya no vuelva a amarte. Y yo te iba a con él, tú debes ser mi temor, yo te estaré protegiendo, los pactos iré siguiendo, porque es eterno y si amado, y yo me diría.